Esta Navidad, Tigo Nicaragua reconoce la fidelidad y compromiso de sus socios comerciales, realizando una dinámica a nivel nacional en la que los dueños de puntos de venta autorizados estarán participando para ganar uno de los 100 bonos de supermercados de 100,000 Córdobas. A partir del 1 de noviembre, los puntos de venta Tigo iniciarán a acumular acciones por sus compras de recargas SINCAR o equipos Tigo para participar en la rifa de los 100 bonos de supermercado de 10,000 Córdobas. Los puntos de venta con sus compras realizadas durante noviembre y diciembre podrán acumular acciones de la siguiente manera, una acción por la compra de cada 1,000 Córdobas en recargas acumuladas, una acción por la compra de cada 5 SINCAR acumuladas y una acción por la compra de cada equipo celular Tigo. Se llevarán a cabo dos sorteos, el primero será el día 5 de diciembre de 2022, donde se seleccionará a los primeros 40 ganadores de bonos de supermercados de 10,000 Córdobas. Posteriormente, se sorteará a otros 60 ganadores el día 11 de enero de 2023. Para retirar sus premios, los ganadores podrán acudir a las oficinas centrales de Tigo, ubicadas en Ofiplaza, San Dionisio, en Managua. De esta manera, Tigo Nicaragua reconoce la importancia y fidelidad de sus puntos asociados y los invita a seguir trabajando juntos en la construcción de autopistas digitales, conectando cada día a más nicaragüenses con el servicio móvil del país. Para Canal 12, Gloria Campos.